Navarra no se plantea una cartilla a COVID como acaba de anunciar Madrid. El gobierno dice que no hay ningún organismo internacional serio que lo aconseje y que hay dudas sobre su legalidad respecto a las libertades y a los derechos de las personas. Muy buenas tardes. Madrid pretende poner en marcha esta tarjeta que permitiría a las personas que han pasado la enfermedad acceder a espacios cerrados sin extremar las medidas de seguridad. En el gobierno de Navarra no lo ven porque dudan de su legalidad y parece poco serio. No hay ningún organismo internacional en estos momentos, ningún organismo internacional serio que esté planteando como una buena idea el instaurar una cartilla. Las agencias de viajes Navarra se han quedado tocadas tras las recomendaciones de Alemania y Reino Unido de no venir a nuestro país de turismo. Consideran que han metido a Navarra en una lista negra injustificada como consecuencia de los rebrotes de los últimos días. En el turismo alemán e inglés representan el 50%, algo muy importante para la península y para Navarra. Los sindicatos lucharán por revalidar el acuerdo de la concertada. Consideran inadmisible el acuerdo alcanzado entre educación y patronales para la enseñanza concertada y casto. Las piden mantener las condiciones de todos los docentes y no docentes. Condenado a 12 años de tratamiento médico por originar un incendio, prendió fuego a un colchón en un portal del casco viejo de Pamplona en diciembre del 18 y ha sido absuelto por la enajenación mental que sufre. Anoche nos emocionamos con el Navarra para dos violines y orquesta de Pablo Sarasate en la puesta de largo de Reclassics en la Ciudadela de Pamplona, el tercer festival de música que se organiza en nuestro país en tiempos de COVID. El Labrid vivirá el sábado su primera final de pelota a mano tras la irrupción de la pandemia. Será la final del Parejas de promoción, con lo que los pelotaris serán los únicos que no llevarán mascarilla mientras estén jugando la chapela. Aguirre y Esquiroz se enfrentan a Peña Segundo y Erasur en una bombonera pamplonesa cuyo aforo seguirá reducido y con importantes medidas sanitarias. Al principio se nos hace raro a todos, pero teniendo en cuenta de la situación que está viviendo la gente, de la situación que están viviendo otros deportes, pues yo creo que somos unos afortunados. Se acercará mucha gente conocida a vernos y yo creo que, bueno, pese a que el frontón igual no esté lleno, yo creo que habrá un ambiente bastante bonito. La pandemia sigue avanzando. Navarra registra 39 casos nuevos por COVID-19. La mayoría de estos, el 60%, se concentran en Pamplona y su comarca. En cuanto a la edad, la mayor parte se sitúa en la franja de edad entre los 15 y los 30 años. En total, desde que comenzó la pandemia, en Navarra 6.526 personas se han contagiado. Bueno, parece que poco a poco se vuelven a estabilizar los datos de la epidemia en Navarra. Y además ocurre en un momento en el que tenemos varios frentes abiertos. En Madrid se va a poner en marcha la cartilla COVID. ¿Permitiría a las personas que han pasado la enfermedad acceder a espacios cerrados sin extremar las medidas de seguridad? Navarra no se lo plantea. No hay ningún organismo internacional en estos momentos, ningún organismo internacional serio, que esté planteando como una buena idea el instaurar una cartilla. Tiene muchísimas pegas y además para nada beneficia, digamos, el que se pueda exigir una cartilla de ese tipo. Aparte que tiene también dudas desde el punto de vista jurídico, legal y de respeto a las libertades y a los derechos de las personas. Por tanto, aquí en absoluto no estamos planteando eso. Bueno, pues lo que sí hará Salud es realizar pruebas PCR a los temporeros, esos trabajadores que vienen a Navarra a recoger la fruta. Gobierno y Consejo de Salud han decidido minimizar riesgos y si el resultado de la prueba es positivo, se encargarán de su aislamiento y manutención. Como viene siendo costumbre durante el mes de agosto en nuestra comunidad, se espera que comience la afluencia de temporeros para labores agrícolas. Por este motivo, Salud quiere minimizar el riesgo de estas personas y realizará pruebas PCR a los trabajadores temporales. La idea probablemente será, una vez que se tenga el contrato en la mano, hacer el PCR y testar, digamos, a los trabajadores. Y si el resultado es positivo. En ese caso, el Gobierno de Navarra será quien se encargue de su aislamiento y manutención. Si hay algún temporero trabajador que da positivo, que hay desgraciadamente algún brote o alguna persona que es positiva, nos vamos a hacer cargo del aislamiento en condiciones de esas personas. El plan prevé, además, que los empleadores firmen una declaración responsable con sus trabajadores. Es decir, que toda persona, todo empleador en Navarra, que en las campañas de este año vaya a emplear algún trabajador temporal, algún temporero, tendrá que hacer esta declaración responsable con los datos fundamentales de quiénes son esas personas, de dónde vienen, dónde se alojan, en qué condiciones, etcétera, etcétera. En la reunión de la Consejería y la Dirección de Salud del Consejo Navarro de Salud, también se abordó la creación de una enfermería de coordinación en el 112. A partir de ahora, va a haber una enfermería de coordinación en el 112 que pueda atender los temas, sobre todo, relacionados con lo sanitario, con las demandas sanitarias. Medidas encaminadas, dice, a revertir la situación de contagios que pone a nuestra comunidad en el foco de atención. Pues la presidenta María Chivite iniciaba una ronda de contactos con alcaldes y alcaldesas de Navarra para explicarles la actuación que está llevando a cabo el Ejecutivo Foral desde que finalizó el estado de alarma y al mismo tiempo recoger las reflexiones y experiencias de las entidades locales. En primer lugar, le tocó a Atafaya y a Tudela y mañana será el turno de Estella. La presidenta les ha instado a dejar aparcadas las diferencias políticas y ha asegurado que la coordinación entre las administraciones debe ser total y perfecta. Ha insistido en la importancia de la colaboración interinstitucional para superar la crisis. El mensaje fundamental es la puesta a disposición del gobierno a los alcaldes y alcaldesas de Navarra. Yo creo que es necesaria esa colaboración interinstitucional que compartamos reflexiones, que compartamos diagnósticos y que, bueno, entre todos podamos aportar medidas, soluciones y lo que digo, esa coordinación que tiene que ser total y perfecta. La Universidad de Navarra ya se prepara para el inicio del curso académico bajo estrictas medidas de seguridad anti-COVID. A todos los alumnos matriculados y a los trabajadores se les va a realizar una prueba PCR antes del comienzo de las clases. En el protocolo de seguridad también se contempla hacer 200 pruebas semanales con el objetivo de conocer la evolución de la pandemia. El 1 de septiembre la Universidad de Navarra inicia el curso escolar y estas imágenes no son compatibles con un virus para el que aún no hay vacuna. Sin embargo, la apuesta es clara. La universidad apuesta por la presencialidad porque pensamos que es nuestro valor seguro. Por supuesto ponemos todos los medios para garantizar la salud y para garantizar una docencia en condiciones. Una apuesta sustentada en tres pilares, economía, docencia adaptada y ahora más que nunca, salud. Para garantizar esta última se harán más de 15.000 pruebas PCR, alumnos y trabajadores entre Madrid, San Sebastián y Pamplona. Durante tres semanas, desde la última de agosto hasta el 11 de septiembre, estaremos haciendo pruebas en el polideportivo y haremos unas 20 pruebas cada cinco minutos, es la capacidad que tenemos de ir haciendo pruebas, y el resultado lo daremos entre 24 y 48 horas. Además se realizarán 200 PCR cada semana. Con esta medida, sumada a la distancia de seguridad, la mascarilla obligatoria y la reducción de las horas presenciales, persiguen un único objetivo, que los alumnos sigan viendo a la universidad como el lugar más seguro para alcanzar sus sueños. Pues en el Congreso de los Diputados también se ha hablado hoy del futuro tras la pandemia. El presidente Sánchez ha reclamado unidad. Unidad en España como en Europa. No parece que el objetivo del presidente vaya a cumplirse. Vox ha anunciado que va a presentar una moción de censura contra el actual gobierno en septiembre. Y el Partido Popular ha tachado al actual ejecutivo de Arrogante. Cuando Europa se ha visto confrontada al mayor desafío de su historia en los últimos 100 años, Europa ha sabido dar respuesta. Son las palabras del presidente del gobierno de España que pide lo mismo para el país que preside. Unidad y altura de miras. Si España quiere, España puede. Ahora es nuestro turno. Ese horizonte de unidad y de acuerdo debe ser también nuestro horizonte. Solo necesitamos una cosa, que además es bien sencilla. Es creer en nosotros mismos y en nuestras propias posibilidades que son infinitas. Una unidad que parece estar lejos. El líder de la oposición tacha al gobierno de hacer uso de un discurso triunfalista y pide más humildad al gobierno tras la subida del paro y los rebrotes. ¿Qué aplauden tanto? Lo que les estoy diciendo es que un gobierno con 120 escaños creo que debería tener más humildad, menos arrogancia y más sensibilidad con quien nos está pasando mal. Y este país sigue siendo el que más muertos por número de habitantes tiene registrados después de cuatro meses de lucha contra el virus. Una gestión de crisis que Abascal, dice, situará a España en otoño como la campeona de la epidemia. Por ello hace anuncio de lo que para él es el salvavidas del país. Una moción de censura contra Pedro Sánchez en septiembre. Que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Entre tanto, a esa moción invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos. Teniendo en cuenta a los 52 diputados que tiene Vox en la bancada, necesitaría el apoyo de otros 152. La atención la centraba en el Partido Popular, pero no solo le bastaría con el partido líder de la oposición para que la moción de censura prosperase. Es el aplauso con el que los socialistas recibían y se ponían en pie a la llegada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una bancada socialista casi al completo en el hemiciclo del Congreso, pese a las restricciones impuestas por el COVID-19. Son socialistas que han renunciado a solicitar el voto telemático para sus diputados y lo han hecho de manera presencial cuando se había acordado ocupar solo la mitad de los escaños. Es decir, cada grupo podía estar sentado presencialmente al 50%. Un sector que depende directamente de la imagen de país o de comunidad es el turístico. Después del anuncio de Alemania de incluir a Navarra en su lista negra, las agencias de viajes son las principales damnificadas. Primero nos vetó Noruega, después Reino Unido y ahora Alemania mete a Navarra en la lista negra de destinos turísticos por la pandemia. Uno de los sectores a los que más afecta estas decisiones políticas es el turístico. El turismo es un sector y ha sido siempre un sector frágil. Siempre hemos dependido de factores externos. En este caso es la pandemia, pero ha sido crisis políticas, crisis climatológicas y en este caso sanidad. Un sector que emplea en torno a 18.000 personas en nuestra comunidad. Solamente trabajadores representamos tres veces más que el sector de la automoción. Siempre se habla de la automoción como problemática a la hora del empleo, pero el turismo, tanto la hotelería, la hostelería, las agencias de viajes o el sector que representa todo lo que es el ocio, pues representamos tres veces más de personal. Si esa gente se va a la calle estamos hablando de miles y miles de puestos de trabajo. ¿Qué es lo que más afecta al turismo? El problema es la calle y esa calle nos está afectando al sector turístico, al sector económico y sobre todo al sector de imagen del país. Un sector que mira el futuro porque, dice Juan Chipatús, siempre ha mantenido las medidas de seguridad y recomendaciones de sanidad. Pues para el gobierno de Navarra esta decisión es respetable, aunque resalta que la comunidad tiene muy buenos indicadores en materia de prevención. Por ejemplo, en la cantidad de pruebas PCR que se hacen cada día. Es normal también que las comunidades autónomas, distintas instituciones, tomen medidas preventivas, nosotros también lo tomamos. Al final estamos en una situación de pandemia, los distintos gobiernos toman sus decisiones, nosotros lo respetamos. Navarra es un destino, tanto para el turismo como para los negocios, un destino seguro, es un destino fiable. Somos ahora mismo, con datos del propio Ministerio de Sanidad, de la semana pasada, la segunda comunidad con mayor nivel de PCR por habitante. Las transferencias de tráfico y salud penitenciaria se harán antes de final de año. Es lo que ha asegurado el portavoz del gobierno de Navarra, Javier Ramírez, tras la reunión que han mantenido en Madrid representantes del Ejecutivo Central y Foral. Ambas instituciones han mostrado el compromiso por hacerlo efectivo en los próximos meses, el traspaso de las competencias. Una reunión de la que Ramírez hace un balance positivo. Muy antes de fin de año esperemos dar cumplimiento al compromiso político, firmando en el seno de la Junta de Transferencias, que es el órgano bilateral entre el Estado y Navarra, que queremos en este sentido facilitar una pasarela de miembros de la Guardacil, la agrupación de tráfico de la Guardacil, que quieran pasar al cuerpo de la policía foral. Por tanto, tenemos los brazos abiertos en este sentido, porque al final estamos hablando de un personal cualificado. Por tanto, los queremos aquí. Los sindicatos van a luchar hasta el final por la educación concertada. Esta mañana han comparecido diferentes sindicatos en el Parlamento para mostrar su postura. Quieren recuperar la situación anterior al acuerdo que ha alcanzado el Departamento de Educación y la patronal de las escuelas concertadas y castolas. Los sindicatos EMNA, UGTLA y ELA de la Red Concertada consideran inadmisible el acuerdo alcanzado entre el Departamento de Educación del Gobierno Foral y las patronales para la enseñanza concertada y castolas. Esta decisión nos provocó una situación de indefensión a los sindicatos, dejándonos en manos de la patronal. Y este departamento se desentendió de cualquier comunicación en un posible proceso negociador. Los sindicatos defienden que la crisis sanitaria se ha usado como excusa para imponer un acuerdo regresivo y con recortes para los trabajadores del sector. Aquí les muestro una gráfica de la pérdida de ingresos que hemos tenido. La primera barra es el salario de 2009 y todo lo rojo que se ve en los siguientes años es lo que hemos perdido en esta década. Equivale a haber trabajado un año gratis y ahora tenemos un poder adquisitivo un 13% menor. Un acuerdo que deja el margen al 99% de la representación sindical. Yo creo que nunca, por lo menos en el sector en el que nosotros trabajamos y creo que en pocos más, aquí en Navarra, un gobierno había validado un acuerdo con una representación de los trabajadores del 1%. UGT ha criticado este nefasto acuerdo y ha lamentado que Jimeno ataque de una manera sin precedentes a los sindicatos del sector. Esta es una cuestión que hay determinados partidos que están liderando políticamente, liderando las protestas sindicales. Yo creo que no hay recorte alguno, yo creo que hay la asunción de más costes y yo creo que lo que se ha hecho es establecer un marco de negociación, un acuerdo de bases que tienen que establecer. Pues la oposición ha defendido que son recortes que van a afectar a los trabajadores de más edad y que genera falta de transparencia en el gobierno. Pues es importante, no solo porque recorta en alguna de las condiciones, como ya se ha apuntado aquí, concretamente en aquellas que tienen que ver con la reducción horaria de las personas que ya tienen 57 años, sino también porque ha perdido en transparencia, en exigencia de transparencia y eso nos parece preocupante. Lo que se ha hecho es recortar y se han recortado unos valores, se han recortado unos derechos que eran básicos al profesorado que atiende al 40% del alumnado navarro. Pues casi el 77% de los estudiantes han aprobado la convocatoria extraordinaria de la EBAU en Navarra, la selectividad. Se presentaron casi 200 estudiantes y solo 46 suspendieron. La prueba se celebró la semana pasada en el campus de Arrosadía y en Tudela. El porcentaje de aprobados en castellano y euskera es similar, si bien en el primer modelo se presentaron 164 estudiantes y 34 el segundo. El porcentaje de aprobados es inferior al de la convocatoria de junio. Y ahora les vamos a contar una de esas historias que tocan el corazón. La historia de alguien que a los tres meses de nacer enfermó con una encefalitis. Fue una de las personas que los reyes conocieron el lunes en su visita a Aspace. Nosotros hoy hemos querido conocer cómo es el trabajo en este centro. Tras esta imagen se esconde la historia de Judit. Judit es una niña que tiene 14 años, ahora recién cumplidos. Es una niña que está matriculada en el colegio, como os he dicho, Virgen de Orreaga. Y además utiliza el servicio de residencia porque la familia es de Cabanillas. Y al final durante el curso y de lunes a viernes suele estar en residencia. La historia de ella, pero también la del resto de compañeros y compañeras residentes de Aspace que muchos tuvieron que quedarse internos durante el confinamiento. Para nuestras familias ha sido muy duro. La familia de Judit y todas han vivido muy mala separación que han tenido con sus familiares. Al final ha sido un periodo que no podían venir a visitarles. Se ha intentado facilitar ese mal trago que han tenido que hacer a las familias. Por ello la visita que recibieron del rey Felipe VI y la reina Leticia Ortiz fue mágica para ellos. Estábamos todos expectantes porque era una visita muy importante para nosotros. Y nos llamó la atención los cercanos que fueron tanto con las personas de centro de día como con los críos. Al final se interesaron mucho por ellos, el nombre, se dirigían a ellos, un poco las actividades que hacíamos, lo que les gusta, lo que no. Nos reconocieron mucho la labor que ha hecho Aspace en todo este periodo intentando a toda costa facilitar a las familias todo lo que se ha podido y retomar la rutina diaria. Una rutina que retomaron el pasado 18 de mayo con todos los protocolos sanitarios para atender a las 92 personas que forman parte de Aspace Navarra. Un apunte antes de los deportes. 12 años de tratamiento médico por incendiar un colchón en el interior de un portal del casco viejo de Pamplona. Esa es la última sentencia que hemos conocido. El inculpado de 47 años ha sido absuelto del delito penal por la enajenación mental que sufre. Motivo por el que va a recibir tratamiento médico que en el caso de que sea un internamiento en un centro tendrá una duración máxima de 12 años. El acusado tendrá que pagar los daños ocasionados. El Frontón Labrit acoge este sábado la final del Parejas de Promoción. La primera final tras la irrupción del coronavirus. Continúan las medidas de seguridad sanitaria instaurada en los festivales ya celebrados. Acceso diferenciado, gel e identificación de los asistentes son algunas de ellas. Mascarilla obligatoria en el Frontón salvo para los pelotares cuando estén en plena acción, como ha sido ocurrido en la elección de material de este mediodía en el Labrit. Solo una espectadora ha acudido a la misma a pesar de que la entrada era libre. Para el sábado habrá restricción de aforo como ya ha ocurrido en los festivales ya programados desde la vuelta de la pelota a la bombonera pamplonesa. Al principio se nos hace raro a todos, pero teniendo en cuenta de la situación que está viviendo la gente, de la situación que están viviendo otros deportes, pues yo creo que somos unos afortunados. Extraño, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final siendo de aquí se acercará mucha gente conocida a vernos y yo creo que, bueno, pese a que el Frontón igual no esté lleno, yo creo que habrá un ambiente bastante bonito. Aguirre junto con Esquiroz busca la chapela que consiguió hace dos años, pero se le resistió en el último. No obstante, es un clásico. En las finales de este tipo acabaron campeones en la liguilla y ya estaban clasificados antes del parón. Tal vez sí que nos ha podido influir en ese momento tan bueno en el que estábamos, pero bueno, yo creo que, como te digo, creo que tenemos mucha ilusión, muchas ganas de jugarla y yo creo que eso también se notará. Peña Segundo, acompañado de Erasun, llega más rodado tras clasificarse la semana pasada y haber disputado tres jornadas del Masters CaixaBank rayando un gran nivel. Sí, bueno, la verdad es que ha sido una situación bastante extraña porque hemos jugado la semifinal la semana pasada, pero la teníamos que haber jugado hace cuatro meses y, bueno, tenemos una sensación buena, estamos jugando bien y esperamos un partido muy duro. Su expareja en el torneo, Aranguren, disputará el siguiente partido el correspondiente al Masters CaixaBank con Ezcurria, ante Artola Rezusta. Ya se pueden solicitar los usos de los campos de fútbol y polideportivos municipales para la próxima temporada. Lo pueden hacer clubes o sociedades deportivas, federaciones, asociaciones, centros educativos o equipos participantes en competiciones regladas, entre otros. Los espacios disponibles son este que ven, el campo de fútbol de Lezcairu, también el de San Jorge y Rochapea, así como las pistas o salas de Aranzadi y San Jorge o el trinquete de Mendillorri. El plazo finaliza el 17 de agosto. Hoy se ha presentado la temporada del queso y diazábal en la sociedad Napardi, una cita imprescindible que se tenía que haber celebrado la tercera semana de Pascua, pero que se tuvo que posponer por el impacto de la COVID. Este acto reconoce la labor de los productores que no han parado ni en los peores momentos de la pandemia y que esperan llegar en torno a las 1.300 toneladas producidas. Es el corte que inaugura la temporada del queso y diazábal. El chef de Verduarte, Nacho Gomara, ha tenido el honor de presentar esta joya gastronómica de Navarra. Este queso es de aquí y solamente se puede hacer aquí. Es uno de los mejores embajadores de nuestra gastronomía, tanto en el resto de España como fuera de ella. Es el reflejo de una campaña de producción que no se ha parado a pesar del impacto del coronavirus. Un total de 124 queserías y 385 ganaderías prevén alcanzar las 1.350 toneladas de queso. Hoy el queso se elabora como hace 2.000 años, pero adaptado a los medios modernos. Ese trabajo artesanal además ligado al territorio, algo fundamental. Un trabajo comprometido con las ovejas autóctonas, el medio natural y las tradiciones. Una denominación de origen nunca se va a deslocalizar, pues su primer pilar es el territorio donde está anclada. La sociedad Napardi ha sido la anfitriona de este acto que tiene un objetivo claro. Apostemos por calidad, apostemos por nuestros productos, por el producto local. Un producto local que sitúa a nuestra comunidad en la vanguardia culinaria. Y nos despedimos con la emoción del concierto inaugural del Festival Reclassics, un recital de música clásica en formato de cámara en homenaje al genio navarro Pablo Sarasatet. Estos acordes que suenan ya y que habrán reconocido son los de su obra navarra. Provocaron los aplausos de un público agradecido. Esta noche turno para la fusión de guitarra clásica y flamenca. Volvemos a las 8 y media. Que pasen muy buena tarde. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.